Viste que hoy estábamos charlando que de repente en el barrio, o tus amigos, siempre sale un personaje. ¿Qué pasa a eso? Sí, el barrio es un personaje. Sí, el barrio es un personaje maravilloso, hermoso. Pero hoy vos nos contabas, Eva, acerca de cómo se armaba cierta rutina de hiperhumor o los programas de tu padre. Sobre todo el Toto Paniagua. Claro, porque el Toto Paniagua era un tipo, el personaje, para la gente que se acuerda, era un chatarrero que tenía mucha guita pero que no tenía cultura. Entonces, contrata a mi viejo, que hacía el profesor Claudio, se llamaba profesor, que la gente ni sabe cómo se llamaba ese personaje, para que le dé buenos modales. Entonces, mi viejo, en la vida real, teníamos una mujer que limpiaba en casa, y mi viejo le decía a mi madre, hacéla hablar, hacéla hablar porque decía cada disparate, y después lo ponían el Toto Paniagua. Hay una famosa que le dijo, Olga, ¿abrió la claraboya? Le dijo mi vieja. Y Olga le dijo, sí, está herméticamente abierta. ¿Y al vecino turno que le preguntaste a la mujer, cómo era el marido, que tenía un problema? ¿Ácido? ¿Quién tenía? Ah, no, no, porque la muda, que era una vecina también, que hablaba hasta por los codos, por eso le decíamos la muda. Le preguntamos cómo había estado el marido, se había hecho unos análisis. Y dice, no, lo que le salió que tenía ácido único. Yo siempre le cuento de la señora que trabajaba en casa, que se había pedido un golpazo terrible. Entonces, cuando le digo, ¿cómo está? Bien, dice, estoy con el antimaflatorio. Imposible reproducción. ¿A poco vos armás con tus rutinas? Sí, claro. Gente que vos conociste, te cruzaste. Sí, los personajes, sí, los estereotipos. Algo así parecido le pasó a mi viejo, a papá Osvaldo, que nos está mirando. Un beso grande, Osvaldo. Un beso, Valdito. La Conce, después le mandamos a todos. Sí, que nos están mirando todos. Mi viejo va a ver a mi abuela, que estaba internada, y va y le dice, ¿qué tal? Le dice a la enfermera, vengo a ver a mi suegra que tiene cistitis en una pierna. ¿Cómo? Y entraron las enfermeras, ah, se entraron a llamar de a una. Sí, sí. Vemí, Marta. Cuéntale. Por favor, dígale, señor. De a una. Cinco eran. Dígale, señor, ¿qué tiene su suegra? Y mi viejo ya canchero, güey. Se agrandó el gordo. Vienen a verme a mí. Dígale que tiene su suegra. Sí. Tiene cistitis en una pierna. ¿No será fredítil? Ah, eso también. Eso también. Sí, también la otra. Eso tiene la otra pierna. Claro. Quería hacerlo. En la derecha. Mi tía Mabel, mi tía Mabel. Dice, ¿te hiciste el banali de la diabetes? No, no. Diabetes. Banali de la diabetes. Bueno, a veces no te sale una palabra. Bueno, ¿puedo contar una rapidito? Sí, por favor. Para eso vino. En Uruguay tenemos muchas murgas. Sí. Hay una hamburguesa muy famosa, La Reina de la Teja, que fue a Estados Unidos a cantar. Mira. Y cantaron en Nueva York, en Nueva Jersey, y hay un amigo mío que los llevó. Entonces, imaginate, 17 tipos montevianos que por lo general no habían salido del país. Ni habían ido a Colonia. Claro, van a Estados Unidos, y en el aeropuerto, imaginate, año 80 y pico, principio de los 90, ven una máquina de gaseosa. Sí. Era Robocopi, era la NASA. Ven eso y dice, oh, ¿cómo es esto? Y mi amigo le dice, tenés que poner moneda. Y empezó a sacar y tenía monedas, viste, los dólares. Entonces le empezó a poner, y la moneda de 10 centavos en Estados Unidos, se llama Dime. Sí. Se escribe Dime. Sí. Entonces le faltaban 10 centavos. Y en el visor le empezó a salir Dime, 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 dime. Se acercó y le dijo, una Coca-Cola. Esa es cosa que parece un increíble. Parece joda. Parece joda. Pará, pará. Y este, este, que es más malo que todos nosotros juntos, lo miró, viste, y el otro decía, una Coca-Cola. Y le decía, hablale fuerte. Y en inglés. Ah, en inglés, ¿cómo se dice? One Coke. Y él decía, One Coke. Media hora hablándole. Le empezó a pegar la máquina, viste. Pedile vos que tenés el acento, a mí no me sale. Maravilloso. ¿Qué temas se tocan últimamente en tu stand-up? En mi stand-up, bueno, el 9 de noviembre. Sí, ¿dónde tenés? En el Maipo. Despido a mi personal. ¿Con plumas, ¿estás? ¿Mi cabaret? Y sí, yo termino todo. Pero tendrías que salir todo. Vamos. Gracias, gracias. La primera, tres Fernanda, Metili. Vamos. Qué lindo. Sí. Metili onda. Sí. Es grande, así que hay que Metili onda, hay que meterle gente, todo. Pero luego te vas a poner plumas, ¿sí? Tendrías que salir con plumas. Y sí, mirá, si estamos en el Maipo, vamos a ponerlo. Claro, mirá. Es el templo. Ahí despido a mi personal, Croqueta se llama. Mirá. El 9 de noviembre, sábado a la medianoche. ¿Y qué temas estamos tocando? Mirá, paso por todos, pero en general, yo me paso... ¿Es el caso de una mujer sola? ¿Es el caso de una... ¿Qué temas tocas general? No, en general. Y míos hablo de que tuve otros novios, que tengo novio, que estuve soltera, paso por... Pero es todo mío, porque el stand-up se lo escribe cada uno. Claro. Pero también me baso mucho en los padres, en cosas, ¿viste? Cuando te criaban, que a mí me divierte mucho. ¿Alguna del gordo que pueda cantar? No, un ejemplo. No, bueno, mi viejo. Escuchá, Fernanda, a mí me encanta, yo la sigo a Fernández, me encanta la forma de cómo expresarse, cómo decirle al señor que está excedido de peso, ese monólogo tuyo. A ver, ¿cómo sería yo? ¿Qué tal? ¿Cuál? El que termina diciendo el gordo. Ah, el gordo. Eso es mortal, es mortal. Porque yo en un momento hablo de que, ¿viste? Que dicen, no, no digas negro, bueno, no digas gordo, que está bien, no como una ofensa, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Porque está bien. Y cuento que mis amigas me dicen, no, yo les quiero decir quién es una persona en una foto. Sí. Y como no quiero decir que es el gordo de la foto, bueno, el que tiene una camisa a rayas hecha con mucha tela, digo, el, 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 el estiró pistas con la pierna, el, que está sentado en dos sillas de plástico, y al final terminó peor, quedó peor. El lechonazo, ¿eh? Todo el mundo le decíamos. Te agarro, claro. Mira el gordo, cariñoso, ¿viste? Pero es peor, pero está bien. Ay, chiqui, mi amiguita. Hola. Hola.